Doctora Laura Baquedano, eres ginecóloga y especialista en menopausia y climaterio. Vamos a hablar precisamente de esa etapa en la vida de la mujer, de la menopausia. ¿Continúa hoy en día siendo un tabú? Yo creo que no. Yo creo que hoy en día las mujeres tienen más bien sentimientos neutros con la menopausia. Es cierto que la manera de aceptar la menopausia puede venir determinada por múltiples factores sociales, religiosos, incluso familiares, los medios de comunicación también pueden influir las expectativas que tiene cada mujer y pueden ser muy variados, es decir, desde las mujeres que lo consideran casi una liberación porque ya se quitan el fastidio de las menstruaciones, de la preocupación de quedarse embarazadas, hasta el polo opuesto de aquellas mujeres que casi lo identifican con un signo de envejecimiento, de pérdida de fertilidad, de cambios de imagen, pero en general hoy en día yo creo que las mujeres tienen sentimientos neutros, es decir, una etapa más de la vida que asumen con naturalidad. ¿Una etapa más, no una enfermedad? No, no, no una enfermedad por supuesto. Como digo es una etapa fisiológica dentro del ciclo vital de la mujer que conlleva el cese de la actividad hormonal propia de los ovarios, pero no es ninguna enfermedad y por eso no es necesario remedicalizarla ni muchísimo menos. ¿En qué edad se considera normal tener la menopausia? La edad normal de menopausia varía entre los 45 y los 55 años, por debajo de los 45 se considera una menopausia adelantada, por debajo de los 40 una menopausia precoz, siempre patológica y por encima de los 55 años generante las mujeres ya no tienen la regla. 45-55 es la franja habitual. ¿Y si no es una enfermedad es necesario ir al ginecólogo? Yo creo que solamente por tener la menopausia no es necesario venir al ginecólogo, es necesario seguir los programas de cribado, de cáncer de mama, de cuello de útero, de cervix, pero es verdad que es una época en la vida de las mujeres que muchas veces se acuden al ginecólogo. Para nosotros en este sentido es una ventana de oportunidad tremendamente importante para incidir y reforzar los hábitos de vida saludables, ejercicio, dieta, evitar tóxicos, porque es verdad que son mujeres que como digo suelen venir al ginecólogo y nosotros les damos estos consejos, pero si una mujer no tiene síntomas solamente por el hecho de estar en menopausia no es un motivo o una indicación per se para venir al ginecólogo. ¿Y qué síntomas sí que podrían venir asociados a la menopausia? Bueno pues los primeros síntomas que suelen venir asociados al déficit hormonal son los perimestruales, es decir menstruaciones regulares, más largas o al revés, ausentes, más cortas. Después los más típicos y famosos son los sofocos. Sofocos, sudores nocturnos, insomnio también se asocia de forma significativa a la disminución del aporte hormonal por parte de los ovarios, trastornos del humor, sequedad vaginal, dolor o dificultad con las relaciones. Todos estos síntomas pueden ser leves y no alterar la calidad de vida de las mujeres pero en un porcentaje pequeño de mujeres son síntomas que ya son más molestos, son síntomas severos que disminuyen y afectan la calidad de vida de las mujeres y ahí es donde nosotros tenemos que entrar y poner un tratamiento. ¿Existen por tanto tratamientos? Por supuesto, existen tratamientos que pueden ir desde tratamientos naturales para generalmente tratar síntomas más leves a tratamientos hormonales o bien sistémicos en comprimidos, parches, geles o spray y también tratamientos hormonales locales para el tratamiento de la sequedad o la atrofia vaginal que disminuye mucho la sexualidad o merma la sexualidad en las mujeres menopáusicas. Hay tratamientos y nosotros en la consulta, claro, lo que tenemos que hacer es individualizar el tratamiento de acuerdo a las necesidades, preferencias y sintomatología de cada mujer. ¿Y qué grado de decisión tienen las mujeres, las pacientes, respecto a ese tratamiento? Yo creo que tienen un grado de decisión alto, es decir, ellas tienen mucho que decir porque tú, primero porque la sintomatología muchas veces es subjetiva, yo no sé hasta qué punto tus sofocos van a aumentar o van a condicionar tu día a día. Hay mujeres que con cinco sofocos están muy apuradas y muy mal y hay otras que cinco sofocos lo llevan bien. Entonces depende de la percepción que tiene la mujer de que esa sintomatología le está afectando en su día a día. Pero también depende de las preferencias y de los tabús que nosotros ahí tenemos que desmontar y de las dificultades que pueden tener mujeres, por ejemplo, a la hora de ponerse un tratamiento vía vaginal. Hay mujeres que no les gusta, que les parecen incómodos. Entonces yo creo que sí que es un tratamiento, el de la menopausia, que el ginecólogo tiene que recomendar en base a las necesidades que tiene la paciente, pero la mujer también tiene ahí una capacidad de decisión alta, debe tenerlo, porque si no, la adherencia a los tratamientos va a ser muy pequeña y eso es un problema. Si la mujer no sigue el seguimiento, no vamos a encontrar una eficacia. ¿Existen todavía falsos mitos en torno a la menopausia? Sí, sí que existen mitos. Ya digo que es una labor que el ginecólogo tiene que desmontar día a día. ¿Mitos, por ejemplo? Pues primero, que la menopausia engorda. Es un mito muy extendido y que no siempre es así. Es cierto que la menopausia condiciona un cambio a la imagen corporal, es decir, el déficit de los estrógenos hace que el fenotipo, el aspecto de las mujeres, sea más androgénico, más hacia los varones. Por eso tenemos en la menopausia más tripa y menos cadera. El aspecto corporal cambia, pero la menopausia en sí no se considera una causa literal de engorde. Eso por un lado. Segundo, las mujeres algunas veces desconocen que cuando las hormonas bajan, los ovarios dejan de funcionar de forma, por ejemplo, prematura, con menos de 40, esto conlleva una serie de consecuencias a largo plazo que es necesario prevenir, como por ejemplo el riesgo cardiovascular y la osteoporosis. Y no todas las mujeres identifican estos riesgos o estas enfermedades con una menopausia adelantada. Y a lo mejor también te abusa a la hora del tratamiento. Hay muchas mujeres que tú las ves en la consulta que realmente necesitan un tratamiento, que son muy pocas, muy pocas, pero algunas las hay y tú crees que se van a beneficiar de un tratamiento hormonal durante un periodo corto, siempre con controles, siempre una dosis a ser posible no muy alta, pero solamente hablar del tratamiento hormonal se les cambia la cara porque identifican que el tratamiento hormonal es malo. Sin embargo, se ha visto en muchos estudios que un tratamiento hormonal a una dosis estándar, una dosis no alta, que no las utilizamos nunca, un tiempo determinado, limitado y en pacientes que no tienen más riesgos añadidos, es un tratamiento seguro y muy eficaz. Así que bueno, es otro mito que día a día es nuestro trabajo ir desmontando. Por lo tanto, frente a la menopausia, sobre todo mucha y buena información y normalidad, porque es una etapa natural en la vida de la mujer. Muchísimas gracias, doctora Laura Baquedano. Muchas gracias.